Jugada por el costado de la izquierda, ¿qué es lo que pasa? Pelotazo para Caraglio. Y Caraglio, ¿qué es lo que hace? Pone a jugar a sus compañeros. Llega a diagonal el centro retrasado de Malcorra, ante la deficiente embarcación de... ¡Toma! ¡Penalazo! Por eso no le dan chance a veces a los chavos. Lo que pasa es que no, Canelo. Canelo contra la Juz. ¡Canelo! ¡Gol! 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 Apareció Canelo. Un derechazo de campeonato, de knockout. ¡Pum! ¿Qué hizo Canelo? El 6 de mayo contra Junior. ¿Cómo hay que cobrar los penales, señor Martino? Y apunta a un lado, le mete el empeine. De esta forma, empareja el marcador. ¿Qué nos querías comentar, Campos, sobre lo de Arriola sobre... No, no, les comentaba que es por lógica, si yo estoy marcando, yo sé que viene atrás duro. ¿Para qué espero la pelota, don? No puedo esperar la pelota porque sé que el centro delantero viene por la pelota. La quiere reventar. ¡Corre mal y llega, ovidete en el segundo! ¡Gol! 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 De Tijuana apareció Avilés hurtado en una verdadera atrocidad por parte de Robert Herrera. La pelota va por ella, le pica, lo anticipan, se le pasa el pique, el bote, la velocidad, la distancia, todo mal. Y la definición de Avilés es excepcional. Decíamos, Cristian Campos, le falta calidad al Puebla. Y aquí lo demuestra Herrera. Es una jugada que tiene que cortarla. Si ya no le cortó, tira de la lámina a Avilés antes de que se encarrere de Campos. Después, cuando se encarrera, ya no lo va a alcanzar. Y la definición del colombiano es de crack. Es de crack. Se arma el contragolpe. Se va preparando Canelo, Canelo quiso. Mira, Martín, mira, Martín. Tira el ataque. ¡Tac, tac! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Del Puebla! Apareció un Patricio Arauco de sorpresa por detrás. Hubo el rebote, llegó y dijo para adentro. De primera, Johnny. Johnny para adentro. ¡Pum! ¡Surga! ¡A la base del palo! Nada que hacer. Cuando le quedan 30 minutos al partido, ya lo empató la franja. En el área hay que tomar decisiones rápidas. Y es lo que hace el colimense, Patricio Arauco. De repente la recepción de Canelo es complicada. Le queda larga la pelota. Pero ese que le queda larga lo aprovecha. El pato que hoy juega como volante de contención. No lo pese mucho, señor Martínoli. Ni es surdo, ni es especialista en pegarle de media distancia. Pero se presenta a la ocasión. ¡Fum! Le restaque, le empeine y adentro. Como si fuera un centro adelantado rápido. Sin pensar. Sí, señor. ¡Fum! 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 El Cholaje apareció real en la Garroza. Abroso la puso pegada al palo de la derecha por encima del guardameta Campestrini. Lo del Puebla. ¡Qué mal área! Empata 1 a 1. Pima al minuto 2 a 1. Empata 2 a 2. ¡Tac! Al minuto 3 a 2. ¿Qué reclama Balinho que está como loco el balito? En cuanto cayó gente dentro del área antes de que Arreola golpara la pelota, tanto Villaseñor como Memonio, pedían una falta. También el técnico. Cuando cae el gol, de inmediato se le pone encima al cuarto árbitro insistiendo que esta anotación está precedida de una infracción. ¡Fum! 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 De Tijuana apareció Caragli. Bueno, apareció Ré. Y luego apareció Caragli. ¿Qué está pasando con Robert? No, y señor Martioli, no sé qué diga el señor Campos. Con Campestrini. Otra vez poca reacción por parte del guardameta poblano. El error de Réa es grosero. Pero otra vez, Milton Caragli no hace un buen contacto, al igual que en el primer gol Avilés hurtado. Muerde la pelota. ¿Aquí qué decimos, Campos? También es difícil, ¿verdad? Sí, no, muy... Agarra en contrapié otra vez. No, pero otra vez. Bueno, fue atídico atrás el pueblo. Que se va expulsado el Robert Herrera. Es que me quedé viendo ahí los goles de archivo público. Otro error en la salida del camiseta número 2 del conjunto del pueblo. ¿Otra vez Herrera? Sí, sí, fue un desastre. Su partido el día de hoy empezó bien y acabó verdaderamente de manera bochornosa la de Robert. Y creo que es penal, ¿eh? Sí, para mí también era penal. Yo creo que el contacto es dentro del área. ¿Qué partido para el olvido de este muchacho Herrera el día de hoy? Las del cholaje para saber quién va a impactar y si cae el quinto gol. Aguilera trae unas ganas tremendas para pegarle con fiereza. Avilés Hurtado estaba ya haciendo bola, pero al final de cuentas se escapa de la situación. Malcorra podría hacerlo con calidad en la pierna izquierda. A ver si no viene con violencia Aguilera, aunque Malcorra trae también, le digo una ley. Gol de Tijuana. Apareció Malcorra y coloca el quinto gol para el conjunto del cholaje 5 a 2. No es fácil de repente cuando hay tan poca distancia o en ejecución como la casa del surdo argentino. Porque hay que ser muy preciso para que la pelota supere la barrera y alcance a caer. Y Malcorra lo hace perfecto. Vea usted cómo mete el empeine con el efecto que lleva el balón. Campestrini simple y sencillamente observa. Cómo en 20 minutos este partido se inclinó tanto, Cristian. Hasta el 60 parece un partido. Campestrini, ah bueno. Gol. ¿Qué carnaval es esto? Gol. 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 Tijuana. Corona. Ahora uno empieza a ver los goles del cholaje y dice, como mínimo tres son del pueblo. ¡Qué barbaridad! Lo que defiende hoy la franja. Madre santa. Ahora es el pato Araujo el del error durosero. Le deja la pelota muerta ahí al delantero. Cuidado, eh. Porque una actuación tan mala como esta puede traer muchas cosas para el equipo de la franja, Cristian. La forma en la que vuela Campestrini para rechazar lo que era el séptimo gol. Se ha ido, se está muriendo el partido en cuanto al tiempo. Por poco empuja el séptimo Orozco. Su presión es que lo hace desde ahora. Llega el trazo, marcan falta. El árbitro dice que es a favor del pueblo. Señoras y señores, el medrano se acabó. Ganó Tijuana por golear. Qué manera de celebrar el décimo aniversario con una gran fiesta. Solos aplasta a los camoteros de Puebla. Seis goles por dos. Un partido, ya lo explicaba Cristian. Durante 60 minutos, parejo. Muy... Admirando este platino. ¡Vamos a ver, Cristian!